Ahora te vamos, meten ahí. No me acuerdo. ¿Qué pasa, fan travelers? Bueno, son los ocho y cuarto de la tarde y en estos momentos vamos a cruzar a las islas Lofoten. Vamos en dirección... Eso es, y lo primero que hacemos es cruzar un pedazo de puente. Como comprobaréis he estado grabando desde dentro del coche porque hay 11 graditos bajo cero. Acabamos de cruzar a las islas Lofoten y ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con otra pedazo de aurora con una intensidad mayor que la de estos días atrás. Y son las ocho y veinte de la tarde. Vamos a sacar unas fotitos y ya veremos a ver qué pasa. Música 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 Buenos días fan travelers pues aquí estamos el eje team retransmitiendo desde Islas Lofoten con una temperatura de 11 bajo cero y sensación térmica de 14 bajo cero y bueno pues estamos en cómo se llama el sitio donde estamos en shortland que pertenece a Westerallen vale y aquí detrás nuestro tenemos la vista de todo el fiordo de esta zona aparte de tener la vista del fiordo de esta zona también hemos visto a gente practicando esquimo nos ha dado una envidia bastante importante y bueno quién sabe si igual nos animamos a a ver si podemos hacer un poquito de snow por aquí pero bueno no lo tenemos nada claro bueno nos comentabais que como en algún comentario en instagram nos habéis dicho que como lo hacíamos con el tema del frío para para no jodernos de frío básicamente pues como lo hacemos pues jodiendo nos de frío realmente no no hay otra manera un poco de rapidez un poco de prisa el chocolatito caliente bien caliente y carretera y manta tío no hay no hay otra forma por las noches sí que colocamos un avance en el portón un avance porque por la noche baja bastante más la temperatura baja en torno a los 25 bajo cero aproximadamente entonces es imposible estar aquí ahora se está ni tan mal así que nada desde el desayuno en la rifter pues os vamos enseñando un poco lo que viene siendo las islas lofoten bueno comentaros que en esta área de descanso ahí al fondo estáis viendo que hay una caseta y bueno pues esa caseta nos ha sorprendido pero muy gratamente porque porque son baños el de la izquierda es para es urinario como tal y el de la derecha es un váter váter y tiene cambiador de niños tiene un grifito y calefacción esa es la clave tiene calefacción entras ahí dentro y se te quitan todos los males de la calle y ahí vamos cruzando otro pedazo de puente y cruzamos de isla en isla y es que esto es lo que es las lofoten 2500 metros cuadrados creo que tenían y creo que estaban conectados entre sí un 80 por ciento de las islas por puentes y cosas de este tipo aquí los noruegos nos andan con tonterías que tenemos ocho islas las conectamos todas bueno pues hemos cruzado de isla como os hemos comentado hace un momento y nada estamos vistiendo un poco más abrigadita a nasira y está maitane y nada vamos a entrar a un supermercado que aquí se llama remamil y tenemos otro que es viltema y bueno teníamos conocimiento de estos supermercados por íñigo de viajando simple que gracias a él pues la verdad que nos está solucionando bastante la vida por noruega bueno estos supermercados están ubicados aquí estamos justo al otro lado del puente que que hemos cruzado aquí tenemos la furgo aquí está la furgo que está aguantando como una jabata a pesar de qué de que hace un frío bestial y se nos congela ya veis el cofre el cofre está completamente congelado y bueno ya veis también que el toldo el toldo que pusimos en camper factory ahí en nafta camp en hugao está igual de congelado así que nada vamos a ver qué hay dentro de estos supermercados que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, la verdad que los supermercados, este en concreto era bastante grande, tenía muchísima variedad de embutido, de aceites, de todo un poco tenía. Efectivamente, sí que se nota que los precios son bastante elevados con respecto a casa. Pero bueno, el precio es elevado, pero ¿qué le vamos a hacer? A ver, fijaros dónde trabaja esta gente, al lado de dónde trabajan. Fijaros que aquí han hecho una pista de despegue, para el que ande así en plan valiente, que se dé un bañito. Aquí vienes con el coche todo lanzado, y le das caña y despegas. Fijaos en esto, salir de currar y ver esto. Ahí tenemos a la Egevan, con Maritane yendo, ya con la niña. Bueno, pues ya hemos comprado cuatro, en realidad cuatro cositas que ni siquiera necesitábamos prácticamente, salvo el cortaúñas que se nos olvidó en casa. Y un buff para la niña, para que no se quede helada, el resto son caprichitos en realidad. Y nada, vamos a ver si buscamos un sitio donde apalancarnos, a ver si por un día podemos llegar relativamente tarde, pronto, llegar relativamente pronto, ya que son las dos menos cuarto. Nos instalamos, comemos y descansamos un poco de todos estos kilómetros que estamos haciendo, que no hemos parado todavía prácticamente nada. Así que nada, os enseñamos donde paramos. Hola, hola. ¿Qué pasa chavales? Bueno, estábamos intentando llegar a Auklang Beach y resulta que la carretera por la que íbamos estaba cortada. Así que el GPS nos ha redirigido y nos ha traído para coger un ferry. Hemos conseguido entender el cartel en noruego y parece que hay todos los días en distintas horas. Así que nada, aquí estamos. Y que vemos que está llegando ya aquí el ferry. Vamos a montar, a ver lo que nos cobran, porque no tenemos muy claro exactamente el precio. Y os vamos enseñando, a ver si tenemos suerte y vemos auroras en el ferry. Es media horita de viaje. Y a ver si está el fiordo tranquilo. Y no tenemos un mal fiordo o una mala mar. ¿Cómo se define esto? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, pues ya hemos dejado a la Egeman en la bodega del barco y vamos a subir para arriba a ver si vemos algo. A ver qué se ve desde aquí. Es el primer viaje en barco de Nasira. Fijaros qué chulada de ferry. Está muy guapo el ferry. Nasira está súper contenta. Bueno, deciros que nos ha costado el ferry unos 21 euros. Así que bueno, tampoco está tan mal de precio. Pensábamos que iba a ser más duro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hola, hola. Buenos días, fan travelers. Aquí estamos, el eje Tim, en la playa de Auckland Beach. Y nada. Sorpresa. Suscribiros. Agur. Música 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 Bueno chavales, estos son auroras boreales, en su máximo apogeo, no pensábamos que las íbamos a poder deber así debilidad, pero ahí las tenemos, verde, completamente verde, estamos flipando en colores.